En pocas horas en el King Badouane Stadium de la ciudad de Bruselas se enfrenta en el tricolor contra la selección belga. Ya todo el mundo sabe que hoy por hoy la selección belga es una auténtica enfermería. Tiene a varios jugadores afuera y todos muy reconocidos por los aficionados. Vincent Kompany del Manchester City está afuera. Albert Berl y Berton en los dos defensas del Tottenham también están afuera. Penteke del Crystal Palace. Gianni Carrasco, el del Atlético de Madrid. Patsuay, el delantero del Chelsea, que se tuvo que regresar a Londres por un problema en la rodilla. Y Nangolán, la gran figura de la Roma que todo el mundo queríamos ver mañana en el Faltad del Tricolor, no va a estar disponible para el partido. Una verdadera lástima. En un principio, según los trascendidos, así saldría mañana el equipo de Roberto Martínez con un 3-4-2-1. Portoán, el arco. Los tres de atrás, Boyata, Seaman y Vermalen, el del Barcelona, que no juega mucho pero va a estar mañana frente a México. Cuatro en el medio. Menier, el del Paris Saint-Germain. Witzel y Tielemann, el doble 5. Y Chadli, el extremo en la izquierda del West Brom. Por Tielemann, quizá pueda llegar a jugar Dembélé, el del Tottenham. Vamos a ver qué pasa mañana, se sabrá. Los dos que están adelante de ellos son Kevin De Bruyne, hoy por hoy la gran figura del Manchester City y el mejor jugador de la Premier League. Y Eden Hazard, del Chelsea. Y adelante, el 9, la potencia, la figura del Manchester United, Romelu Lukaku. ¡Gracias!